Ante la plaga de grillos que se registra en la ciudad de Hermosillo, el director de salud municipal, Maro Díaz Garduño, aseguró que estos insectos no provocan enfermedades en los seres humanos. Yo creo que otra vez con sorpresa porque el día viernes no había muchos grillos, había poquitos y ustedes vieron que el lunes cuando llegan a las escuelas, cuando llega la gente a las oficinas, se encuentra llena, tapizada de las aulas y algunas oficinas llenas de grillos. De tal manera que esta es una situación que es cíclica, es decir, los grillos tienen su ciclo reproductivo y cada dos o cada tres años se presentan ese tipo de plagas. Pero de alguna manera decirles que ahorita son las condiciones propicias para que los grillos se reproduzcan con mucha facilidad, por la humedad, por la temperatura que son las ideales. Pero sobre todo, si ustedes ven donde están los grillos, dicen, bueno, pues en aquellos lugares baldíos, en aquellos lugares donde hay basura orgánica, de eso se alimentan ellos. Y también comunicarles que la gente está preocupada porque hay muchos grillos, pero por más que busca uno qué daño causan a la salud humana, no encontramos ninguna nota que diga, ocasiona quemaduras, picaduras, intoxica por esto o por lo otro. No, la verdad es que por más que le buscamos, no encontramos que cause alguna daño a la salud humana. Tal vez dicen que si lo vemos desde el punto de vista, bueno, pues los grillos sirven como abono para las plantas, pero de alguna manera son muy molestos. Tal vez eso es lo primordial, el ruido, que juntos hacen mucho ruido, pero también la otra decirles que los grillos cuando se mueren dejan un mal olor, pero también la molestia de tener que juntarlos y sacarlos. ¿Y cómo vamos a combatir esa plaga de grillos? Yo creo que aquí cada quien debe jugar un papel primordial y cuidar su entorno, su medio ambiente. El patio limpio igual que lo hacíamos para el Mosco, los jardines limpios, pero de alguna manera cada persona tendrá que hacer su trabajo, hacer su tarea y fumigar el área que le corresponde. A veces es en la vía pública, por supuesto, cuando corresponde eso, pues ya servicios públicos o a quien le corresponda. Si es salud, bueno, pues nosotros lo hacemos. El funcionario municipal añadió que cada dos años se presentan plagas de grillos, ya que es el tiempo que se reproducen estos insectos. Para Unirradionoticias.com, Alan Rubio.